Dos meses han pasado desde que el primer caso de viruela del mono fuera confirmado en Estados Unidos, y ahora el país cuenta con casi 3.000 contagios. Las vacunas están disponibles, pero de manera limitada, mientras preocupa la rápida difusión del brote. En particular, dice la Organización Mundial de la Salud, no hay muchas evidencias de que el virus continúe propagándose solamente dentro de comunidades específicas, como la homosexual y bisexual. Esto realmente podría ser como el canario en la mina, que nos está alertando sobre una nueva amenaza de enfermedad que podría propagarse a otros grupos. Con 75 países que han registrado casos, algunos por primera vez, la OMS afirma que se necesita una respuesta internacional coordinada para evitar que el virus se propague más y se convierta potencialmente en una pandemia. De hecho, a pesar de que su tasa de mortalidad sea baja, las categorías más vulnerables podrían estar en peligro de una enfermedad grave. Creo que la cantidad de casos continuará y persistirá y sospecho que en el transcurso de quizás los próximos cuatro a seis meses esto se estabilizará y la cantidad de casos comenzará a disminuir y eso será porque obtuvimos un mejor manejo de las medidas de transmisión y control. La Casa Blanca sopesa la conveniencia de declarar la viruela del mono como una emergencia sanitaria en Estados Unidos para dar al gobierno más poder de actuar frente al brote. Recordamos que aún no hay fallecidos en Estados Unidos por este virus, entonces la administración Biden podría también no declarar una emergencia. Al mismo tiempo, sus funcionarios intentan evitar que el virus se arraigüe en Estados Unidos. Primero es ampliar drásticamente la adquisición, producción y distribución de vacunas. Segundo, ampliar significativamente el acceso a las pruebas. Tercero, ampliar significativamente el acceso a los tratamientos. Y cuarto, llegar a las comunidades más afectadas por el virus. Los funcionarios esperan tomar una decisión sobre la declaración de emergencia finales de esta semana, vinculada a un anuncio planificado de que se distribuirán alrededor de 800.000 dosis adicionales de vacunas. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Boss de America.